Esto tiene que ver con una nota presentada a Marcos Peña, es decir, al secretario del gabinete, en referencia a la desconformidad por parte del SIN, esto ha sido tratado en el Comité Ejecutivo hace unos 15 días atrás, donde unánimemente se aprobó la presentación de la nota, donde concretamente se plantea la insuficiencia en cuanto al presupuesto que eleva el Poder Ejecutivo a la Comisión de Presupuestos de Diputados. Obviamente es una propuesta que en absoluto tiene que ver con el proyecto que presentó el SIN, donde de alguna manera se trabajó en un presupuesto ajustado ya, de por sí, tratando de adecuarnos un poco a la situación de contexto, entendemos que la situación es crítica para todos los estamentos nacionales como provinciales, todos los establecimientos públicos, y en ese sentido, bueno, obviamente entendemos que no había instancias ni siquiera de consulta previa con el propio SIN ni con las autoridades del SIN, con una presentación en cuanto a la distribución por parte de las universidades, considerando las universidades más antiguas o con más de 10 años desde la generación y de las universidades más nuevas, donde obviamente se observa una asignación presupuestaria que nada tiene que ver con el sistema que tiene establecido el SIN a través de las pautas. Entonces, concretamente, la nota plantea eso, plantea una diferencia, entendemos, de 40.000 millones de pesos en cuanto a lo que se está presentando en la Comisión de Presupuestos, a lo que de alguna manera era pretendido desde el SIN, y vuelvo a repetir, ajustándose a la situación del contexto actual, pero considerando también las cláusulas gatillos y los acuerdos paritarios que están establecidos ya desde aquí hasta fin de año. Entonces, bueno, en esa proyección presupuestaria se tienen en cuenta un poco los incrementos salariales que se van a terminar de otorgar a fin de año, que obviamente van a tener que estar disponibles para la ejecución del año siguiente. Y es un pedido, profesor, que se hace en base a cómo ha ido perdiendo poder adquisitivo justamente el presupuesto universitario con el correo de estos últimos años. Sí, sin duda, o sea, ha ido adecuándose a esos desfasajes inflacionarios, prácticamente diríamos acompañando esos desfasajes inflacionarios en cuanto a la solicitud, y por supuesto lo que tiene que ver con los reajustes salariales, que obviamente son una parte del presupuesto, lo otro tiene mucho que ver con el aspecto de funcionamiento, entonces los recortes generalmente van a afectar más la parte de funcionamiento, obviamente uno entiende que están garantizadas las partidas presupuestarias para el pago salarial, que de hecho es así, y después de los acuerdos paritarios se han ido respetando la disponibilidad de esos presupuestos. Pero eso también va poniendo un poco en juego los fondos para el funcionamiento, de hecho hoy ya estamos con más de 3 meses otra vez de retraso en la asignación o en la derivación de los fondos. Esto genera complicaciones, sobre todo porque algo que venimos hablando también respecto del incremento de los servicios, de cómo hoy se paga una factura de luz de aproximadamente 2 millones de pesos, algo que impacta sin lugar de dudas en este escueto presupuesto para funcionamiento. Sí, sin duda el tema de los servicios que hay que afrontar, como nos pasa fundamentalmente en la provincia de Córdoba, con todos los servicios, es un tema que preocupa, y después el incremento en todos los insumos, es decir que hoy está todo a valor de oro, el combustible, el incremento en los combustibles fundamentalmente tiene que ver también con la dificultad que uno va teniendo en una salida para un práctico, y a veces hay salidas que tienen distancias largas, donde se recorren y se trasladan a veces los estudiantes y los docentes incluso a provincias vecinas, con el objeto de justamente dar esta posibilidad de visibilizar las situaciones de contexto, sistemas productivos diversos a la de la propia región de Río Cuarto, en el marco de cada uno de los programas académicos que tenemos. Entonces, bueno, todas estas situaciones se ven dificultadas, no se ven interrumpidas, estamos haciendo todo el esfuerzo para tratar de cumplir con todas las actividades, pero por supuesto que se hace muy difícil.